Señores tengo que decirlo, no puedo quedarme callado Esto que no está matando, tenemos que ya derrotarlo Solo te pido un esfuerzo, quitarnos lo que más apreciamos Estar sin familia aislado, pero concibe ya de algo Solo quiero que no salgas ya de casa sin motivo Que no te saltes las normas, fiel amigos Si no ocupes las reglas sabes que matas Solo quiero que pienses en la memoria de la vida Esa que flotaron tus mayores, esos que pierden ahora ya la vida Solo quiero guardias civiles, policías y bomberos Sanitarios, transportistas, militares y tenderos Sé que lleven el mejor de mis recuerdos Solo quiero que se recuerden a las personas queridas Esa que no tuvieron despedida Y que son estrellas que alumbran el cielo El destacamento de la Guardia Civil de Mauritania Os agradece enormemente el esfuerzo que estáis realizando Los españoles tenemos que luchar juntos contra esto Y lo vamos a conseguir El mejor personal sanitario que un país puede tener Vela por vuestra salud Y nosotros velamos por vuestra seguridad Desde aquí os damos mucho ánimo Y a nuestras familias Agradeceros que seáis nuestro referente Nuestro ejemplo No dejamos ni un segundo de pensar en vosotros Recordad, quédate en casa Este aplauso va por ti